En el frontis de la unidad educativa Manuela Rojas de Domín, en este lugar también se encuentran recinto electoral, en este caso mesas de votación. En esta jornada vamos a tratar de conocer en este caso los pormenores que se están suscitando en esta media jornada casi ya de votación aquí en esta unidad educativa. Recorremos, son varias las mesas que se tienen en este lugar y vamos a conocer. Buenos días, cuéntenos por favor cuántas mesas son el personal que tiene que brindar información pero lamentablemente vemos que no cumplen con su trabajo. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas en este caso que están en este lugar, son varias de las personas que están justamente en esta zona para poder emitir su voto. Se está cumpliendo con las medidas de bioseguridad y estamos ya casi llegando a la media jornada. La información que tenemos es que en la mayoría de las mesas de este lugar ha comenzado la votación muy tarde, más de las nueve de la mañana y no se tenía en unos casos también los jurados electorales. Lo que ha provocado que la votación también pueda retardar o comenzar muy tarde, más de la hora que tendría que ser ocho de la mañana. Lamentablemente la inasistencia de los jurados electorales ha suscitado que sea este suceso. Y vamos a tratar de hablar con personal del Tribunal Electoral Departamental de Pando o en su defecto con las personas que están en este caso en las diferentes mesas de sufragio. Justamente en este lugar recorremos que son varios barrios que se tienen aledaños al barrio 27 de Junio. Hablamos del barrio La Amistad, barrio San Pedro, inclusive barrio Victoria y en algunos casos también hablamos del barrio San Felipe que junto a La Amistad serían los barrios más próximos a este recinto eleccionario que queda ubicado en la Escuela Manuela Rojas de Domínguez. La información por el momento, la votación totalmente tranquila, pese a los inconvenientes que se tuvieron en un inicio aquí en este recinto electoral ubicado en el sexto edificio. Más información más adelante ya cuando estemos llegando, sobrepasando la media jornada de votación.